Hola, ¿qué tal amigos? En su programa Cocina Saludable, hoy desde La Lunada, soy Olga Villarreal y los invito a una nueva preparación en el día de hoy. Vamos a preparar unos ricos mini sándwiches. Los invito a que tomen papel y lápiz y vean los ingredientes en pantalla. Hoy en el programa de Cocina Saludable prepararemos unos deliciosos mini sándwiches. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Un pan integral tajado, una taza de tofu, dos cucharadas de perejil finamente picado, una cucharada de albahaca finamente picada, tres cucharadas de pimentón cortado en cuadros, sal y pimienta al gusto, lonchas de queso de soya, jamón vegetariano. Para decorar, tomates cherry, rodajas de pepino con hombro, rodajas de rábano, apio cortado muy delgado, aceitunas y cebollín. Espero que hayan tomado nota de los ingredientes y que vean ahora el paso a paso para ver cómo vamos a armar estos mini sándwiches. Lo primero que vamos a preparar es la salsa. Vamos a hacer una cremita poniendo el tofu. Vamos a procesar tofu, el perejil, la albahaca. Agregamos también el pimentón, sal y pimienta y agua en cantidad necesaria para que nos forme una cremita. Vamos a agregar un pedacito de pimentón, sal y pimienta. Pimienta opcional, si no les gusta no la ponen. Le agregamos un poquito de agua y procesamos. Miramos, siempre que estamos procesando debemos ver, mirar cómo van, cómo están los ingredientes, hay que bajarle siempre que ayudarle a bajar y le vamos a agregar un poquito, un poquito más de agua. y seguimos. Vamos a alcanzar una textura bien cremosa que la podamos extender en los pancitos. Ahí está bien, voy a sacarla para tenerla aquí más a la mano y poder untar los pancitos. Estos sanduchitos quedan muy ricos para una fiesta infantil, para una reunión, para unas onces. son unos pasabocas muy ricos y saludables, facilísimos de hacer. Y aquí ponemos en práctica nuestra creatividad. Si tienen moldecitos de esos de hacer galletas nos van a ayudar muchísimo. Bueno, entonces ahora vamos a tomar el pan, voy a retirar esto, vamos a tomar los panes y vamos a sacarle formitas. Yo tengo acá unos moldes de hacer galletas, pueden ser redonditos, cuadraditos, de corazón, como quieran. Lo importante es que sea lo suficientemente grande pues para que quepa en el pan. ¿Qué vamos a hacer? Primero le vamos a quitar al pan los bordes. Este bordecito no se lo vamos a dejar, pero no vamos a botar estos bordes, los podemos utilizar para hacer una miga de pan. Podemos tostarlos un poquito y procesarlos y hacemos miga de pan con estos bordecitos. Los ponen al horno y los procesan. Vamos a sacar que nos queden muy parejas las dos tapitas del pan para armar los mini sanduiches. También si el pan tiene huequitos, pues ese no nos sirve porque nos va a quedar con hueco el molde. Entonces tratemos que nos queden lo más parejos posibles. Bueno, recuerden que estamos en Galerías en Bogotá. Nos pueden llamar o visitar a la tienda. Los teléfonos y la dirección aparecen en pantalla. Pueden tomar nota y los esperamos que nos visiten. También nos pueden encontrar en la página www.lalunada.com O en Facebook estamos como la lunada tienda vegetariana. En Instagram como la lunada cocina saludable. Y en www.latiendanaturista.com Bueno, yo estoy terminando acá de quitar los bordecitos del pan. Vamos a hacer estos otros dos para hacer seis sanduchitos. La crema que le estamos haciendo es de sal. Pero si ustedes quieren hacer unos sanduchitos dulces, pueden hacer esta misma base con el tofu. Pero con alguna fruta, con alguna mermelada. Y así les va a quedar un relleno dulce. Bueno, listos. Ahora sí vamos a empezar a hacer los moldecitos. Entonces empezamos haciéndole una figura. Entonces buscamos una figurita para cortar, por ejemplo, este corazón. Vamos a hacer estos de corazón. Lo sacamos bien. Que nos quede bien cortado el pan. Nos va a quedar así. Este corazoncito del centro podemos utilizarlo para ponérselo, por ejemplo, a otro. Entonces hagamos este. Le hice solamente a una base. O sea que nos va a quedar así. Entonces ahora vamos a cortar el quesito. Podemos hacer unos de queso, otros de jamón. Vamos a cortar el quesito con la figura del corazón. Estas son lochitas de soya. Es queso de soya. Vamos a ponerlo acá. Esto nos iba como rompiendo. Listo. Entonces ahora sí. Voy a ponerle un poquito de cremita para que se me pegue el pan y el quesito de soya. Esta es la base de mi sandwich. Ponemos aquí el quesito. Y ahora el otro pancito. Y ya nos queda con un corazón, con un corazón blanco. Podemos acá untar también un poquito en el bordecito del relleno. Para que nos, como que nos dibuje un poquito más el corazón. Así. Ahora vamos a hacer otros con jamón. Y para decorarlos, pues vamos a utilizar cualquiera de estos que tenemos aquí. del cebollín, del tomático. Bueno, entonces aquí voy a limpiar esta bandejita para irlos poniendo acá. Aquí ya tenemos uno, que es el corazón. Vamos a sacar otro. Vean qué lindo queda el quesito, estos pedacitos de queso tampoco, no los van a tirar. Sirven para que hagan otro tipo de sanduchitos. Vamos. Vamos ahora a hacer uno, aquí con, así rectangular completo. Solamente para decorarlo, ahora con unos tomáticos cherry y un cebollín. A este centro le podemos, le podemos poner en el centro un poquito de, del quesito este que nos quedó del corazón. Utilizamos así. Le vamos a poner acá. Si queremos, lo podemos untar por todas partes. Solamente por encima y ahora le ponemos la decoración. Aquí hay otro. Vamos a hacer otro con jamón. Entonces tenemos aquí también jamón vegetariano. Este es jamón hecho de soya y de verduras. Vamos a sacar una estrellita con este jamón. Y lo mismo. Vamos a poner acá. En el centro. Y este lo podemos dejar así, simplemente solito. No doble el pan, sino una tapita con la crema y con el jamón encima. Y así ustedes empiezan a variar. Hacer las diferentes presentaciones. Vamos a untar aquí otro. Y le vamos a poner este corazón que nos quedó del primero. Así. Le vamos a poner este corazón y cortemos un corazón de jamón. Más pequeño. Y se lo pegamos acá. Si ven, es muy fácil. Ustedes empiezan a ser creativos, a inventar. Y aquí tenemos el otro. Bueno, vamos a seguir con este. Siempre poniendo la base. Recuerden que estamos en La Lunada, en Galerías en Bogotá. Nos pueden contactar en nuestra página www.lalunada.com o en los teléfonos que aparecen en pantalla. Aquí vamos a cortar otro, otra estrellita de jamón y se la ponemos a este. Pero lo vamos a poner una tapita encima y la vamos a decorar ahora con un tomatico. Aquí nos queda la sorpresa del jamoncito que encontramos dentro. Listo. Vamos a terminar con este, poniéndole el resto de la crema. Y con los pedacitos que nos quedó de jamón y queso, lo vamos a poner encima. Vamos a hacer un corazoncito de jamón y uno de queso. Este queso también viene amarillo, viene tipo cheddar, tipo americano. Entonces pueden también usarlo para que empiecen a variar los colores. Pongamos este aquí. Vamos a decorar cortando un poquito de cebollín. Para ponerle aquí alguno de nuestros, de nuestros anduchitos. Ahí es suficiente. Y vamos a cortar este, un tomatico cherry por la mitad. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, en este. Le ponemos unos cebollincitos. Vamos a ponerle a este. Y cortamos también aceitunas. Y otro cebollincito. Todo es cuestión de creatividad. Podemos cortar unas, unas rodajitas de, de este rábano. Este cuchillito se utiliza hacia arriba la sierrita para que nos salga completamente. Podemos ponerle por acá. Con un pedacito de aceituna. Y cebollín. Vamos a sacar unas, unas rodajitas de, unas, unas julianitas de estas. Que queda muy lindo que el apio así larguito. Saren bien delgadas. Vamos a atravesárselas aquí a los corazones. Y le ponemos un, un tomatico cherry. Y así los invito a que ustedes, se diviertan. Haciendo estas decoraciones. Que, que puedan variar pues. La presentación. Hacemos aquí como moñito. Esto es un pepino con hombro. Lo vamos a enrollar acá como una florecita. Le ponemos el tomatico. Le ponemos el tomatico. Nos hace falta ponerle algo a, a este corazón. Y a este otro. Aquí ya tienen la presentación de algunos de los mini sándwiches que pueden ustedes preparar para sus reuniones. Espero que cuando tengan alguna reunión infantil o alguna reunión con amigos, le tomen fotico a sus mini sándwiches y me las envíen a Facebook. Nos encuentran como la lunada tienda vegetariana. Me encantaría ver todas las obras que ustedes van a hacer con estos panes. Me encantó estar con ustedes. Es un placer. Espero que nos acompañen en una próxima oportunidad. Hasta pronto.